Sé que es imposible, pero no es imposible Sé que si nos unimos todos juntos lo vamos a lograr Si alzamos nuestras voces y gritamos bien fuerte juntos Este es el momento muchachos, ya lo logramos más de una vez Estamos unidos en esto y gritando muy fuerte Lo podemos lograr Si, yo quiero una salida al mar Si, yo quiero una salida al mar Todos juntos muchachos Si, yo quiero una salida al mar Ustedes sabían que hay gente del interior que no conoce el mar Y lo único que hay son plazas Si, yo quiero una salida al mar Vamos muchachos Si, yo quiero una salida al mar Está buscando una salida Si, yo quiero una salida al mar Queremos una salida al mar Si, yo quiero una salida al mar Imagínense las barcazas entrando desde el mar hasta la mismísima feria Señores, ¿qué estamos esperando? ¿Qué estamos esperando? Salida al mar ya no es gasto, es inversión Si, yo quiero una salida al mar Yo quiero un país en donde mis nietos no tengan que dar tantas vueltas, caramba Salida al mar Salida al mar Salida al mar Si, yo quiero una salida al mar Pensalo Si, yo quiero una salida al mar Vamos todos, vamos Si, yo quiero una salida al mar Una vez más, una vez más, vamos Si, yo quiero una salida al mar Qu交 ens Si, yo quiero una salida mile Salida al mar Salida al mar Salida al mar Salida al mar Si, yo quiero una salida al mar Expecto con sus pl poisonous I fell